El segundo concurso de pesca de la liga en la modalidad de Mar Costa se celebró en la playa de la Rada con 14 participantes y todos consiguieron alguna captura. El primer clasificado ha sido José Antonio García Sánchez con captura de casi 4 kilos de peso y segundo Manuel Ruiz Rendón. A continuación se clasificaron Francisco Rodríguez Rodríguez, Juana María Ductor Illescas y Antonio García Jiménez. El premio a la pieza mayor fue para Francisco Mateo Moncada. El próximo concurso de la Asociación de Pesca Deportiva El Sargo será el día 8 de marzo en la playa de Sabinillas.